Bueno amigos, estamos en vivo aquí en el Universal Brand Development aquí en Nueva York y pues vamos a presentar la línea que tienen para licencias de Universal prácticamente todas las jugueteras porque todos están unidos en un bien común. Entonces, vénganse al Showcase, vénganse conmigo porque lo primero que tenemos aquí es de The Fast and the Furious, que bueno aquí están tomando algunas fotografías, pero podemos ver en detalle lo de Jodeci primero, lo de Jada, perdón, tenemos las figuras Diecast, Metal Diecast en la figura de Dominic Torreto, la de La Roca, tenemos ahí adentro, chénganse nada más las nuevas versiones de Mattel de Diecast que van a estar disponibles en los centros de supermercados donde generalmente los compramos, los Diecast, todo réplica de la serie y tenemos esta belleza que hace de todo, este es un radiocontrol y tiene varias llantas, tiene estas llantas que son para hacer derrape, para el drift, tiene sus llantas para andar normal, tú las puedes cambiar y ponérselas y esta cosa hace maravillas, las lanzan los cohetes, da giros y tú además puedes, por ejemplo, ya que grabaste tu app, con el app ponerle las explosiones, los efectos de humo, todo lo que está puesto ahí en el app, en el app tú puedes poner más rico tu video y hacerlo todavía mejor. Tenemos aquí las versiones de Stunt Stars que va a ser lo nuevo de Mattel, donde tenemos estos carros que todos tienen, las figuras son como de metal, aquí podemos ver a la roca y entonces puedes hacer varias acrobacias, vamos a ver si me sale alguna aquí, en donde suponiendo que vamos a hacer que la roca llegue para allá y bueno, se supone que salta de un lado a otro y ya se hace estas cosas como en la película y puede saltar perfectamente, porque son metalizadas, entonces, no, 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 se ponen en el cofre, los cofres solo están acá y de aquí, miren, lo puedes lanzar al otro lado, ah, se me fue, ya lo llevas para acá y ahí se detiene, bueno, así es como se supone que debe funcionar. Pero estos ya van a estar, van a estar muy padres, van a estar disponibles, este, a partir de agosto. Y bueno, pues también habrá algunas playeras que tienen que ver con la sede de Fast and the Furious. Saludos a Kika Creativa que nos está viendo, Alberto Garza también, y bueno, vamos a tener esto de la momia, ya nos colamos con otro, ahorita regresamos a la momia. Miren, ah, esto sí se los quería mostrar, esto está hecho por varios diseñadores, esto se presentó en el Fashion Show la semana pasada, de hecho aquí hay imagen de esto de los modelos exhibiendo la ropa, y esto todo está inspirado en la película de la momia, pero también es, 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 son diseñadores que han hecho este material para, pues para Lady Gaga, para Beyoncé, y aquí están todos estos mostrando lo que se vio en el Fashion Week de Nueva York. Ahí hay ropa de la película, pero bueno, ahorita regresamos a mostrarles los demás. Porque también viene una nueva serie de televisión de Netflix sobre la película Spirit del 99, digo sobre porque apenas se parecen un poco, no es el mismo caballo. Aquí la historia nueva es que esta pequeña adopta a un Mustang y lo va a llamar Spirit, y entonces vienen estas líneas de juguetes, este va a ser el más interesante. Este ahorita es un prototipo, no está funcionando al 100, pero esto, el caballo se va a mover, tú le puedes dar de comer la, la zanahoria que está ahí, y cuando se la has de comer va a tener un movimiento como que está masticando, y bueno, pues la niña y el caballo pueden jugar, y ahí están ahí los plush, viene un nuevo libro, y las figuras, que son de escala pequeña y escala media. Y también allá al fondo están las otras muñecas, que están muy, muy, pero muy chulas. Y ahora pasamos a la línea de Trolls, donde viene de todo, o sea, viene ropa, para los niños, ropa, mochilas, tenemos estas figuras tipo plush, más pequeñas, que son como los de bolsillo, que son, digamos, la línea económica, todas para que las puedas peinar, tenemos las figuras un poquito más grandes, todas estas hechas por Hasbro, este año viene la guitarra, y el karaoke, con canciones de la película, y bueno, esta va a ser la estrella, es una pequeña que es interactiva, incluye este brazalete, que si tú lo prendes, y pones con la niña, acá, la cosa es que la niña reacciona al movimiento, que tú tengas, y entonces, si ustedes se mueven, la niña va a reaccionar, según te estés moviendo tú, la niña reacciona al movimiento que tengas, con luces y con sonidos, y pues tiene su tiara, y la puedes peinar, y muchas otras cosas, líneas normales, donde está esta, que igual, tiene muchas reacciones, por ejemplo, aquí, el cabello, a ver si se alcanza a ver, el cabello se ilumina, y tú la puedes trenzar, o moverla, esta cosa, y hacer lo que tú quieras, y se escuchan cosas, sonidos, digamos, esas son las, las serie electrónica, que, que puedes tener, y bueno, ese árbol, que es el, el, el jugueteo completo, incluye, las, las vallas, tú las puedes poner, como quieras, puedes mover a las figuras, introducirlas aquí, sí, esto es como una caja de muñecas, o los puedes poner aquí arriba, y este, vaya, es un centro, para que juegues, con todas tus, tus figuras de trolls, y están las figuras pequeñitas, que, ven, están súper bien detalladas, o sea, esta, esta me encantó, sobre todo el cabello, miren, chéquenla, está muy bonito, saludos a Mario Flores, que nos están, viendo por ahí, bueno, estas figuras, ya estaban, por ahí, tenemos, una línea, donde nos pueden pintar, el cabello, pero, eso no lo vamos a hacer, y vénganse, porque, aquí tenemos, lo nuevo de Voltron, que lo nuevo de Voltron, presenta, de todo, o sea, están, esta figura, que es la, la figura deluxe, que, pues, nada más, es el Voltron ya armado, con sonidos, y con, luces, que va a tener, tenemos la línea básica, de figuras de Voltron, que son estas figuras, como de 10 dólares, pero, voy a pasar para acá, son estas figuras, de, de 10 dólares, donde, pues, tú puedes tener, cierta interacción, como, le muevo, le muevo y camina, este, todas tienen, algún tipo de interacción, generalmente, para que los niños, puedan jugar mejor, y tenemos la serie, Legendary, que es la que tiene, a cada uno de los leones, y, juntándolos a todos, pues, creas, a Voltron, que, este Voltron, tiene, tiene sonidos, pero además, es interactivo, cuando tú lo estás ensamblando, este, el, el, el robot, reconoce, que el león fue el que pusiste, entonces, si pusiste al rojo, te pone, este, te dice, león rojo, conectado, o, o, algo así, bueno, seguramente, en inglés, está, está, está más, más claro, y, hay otros, otras, este, otras figuras, como, perdón, juguetes más interactivos, como esta espada, que la espada eslumbrante, y, entonces, esta la puedes extender, te lo voy a ayudar de la mano, y, entonces, ya, tienes de todo esto, y, nada más la, la guardas, y, entonces, ya está más majito, la máscara, para, jugar a ser Voltron, y, otra espada, saludos a Marcos, Quiñones, están por ahí, y, bueno, aquí tenemos, a ver, vamos a ver a la momia, ya está libre, sí, ya está libre, vamos a ver a la momia, porque, esto, sí, se los quería enseñar, son las, Funko, bueno, son las playeras de la película, pero, vean nada más, esos son los nuevos diseños de Funko, esta es, ni más ni menos, que la mera mera, la reina, y, aquí la peculiaridad, son los detalles, acércate lo más que puedas, que se vea la raca de la nariz, que se vea el diseño del, del, del vestido, a ver, déjame ver si, si le podemos echar un poquito más de luz, a ver, ahí se ve, se ve un poquito mejor el diseño ahí, con, con cómo se está, este, esculpida, bueno, ese es el que sería Tom Cruise, que, pues, es más básico, pero, esta, esta mera, esta monita, la, justamente la momia, es la que tiene más detalles, este, en la forma, ¿no? vean en las piernas, como tiene, ciertas, perforaciones, y, bueno, el detalle en la cara, también es, de lo más bonito que hay, esos son los, los amigos de Funko, que se inspiraron, para hacer una línea, muy interesante, de la momia, y, ahora, vénganse a ver esto, que es la nueva, eh, parte, de, Despicable Me, o, bueno, de mi villano favorito, porque tenemos de todo, aquí están los nuevos juegos de mesa, el pastelazo de, 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 de mi villano favorito, viene con, su, Mika, para que seas un minion, también hay un operando, que tiene un arte distinto, este lo podemos ver aquí, el operando está, este, es un, un arte distinto, tenemos otro, el Bopit, el famoso Bopit, y están estos, otros juegos de mesa, va a estar, disponible, de, Despicable Box, punto com, una, caja de suscripción, muy similar a lo, a los servicios como, Loot Crate, como, uno que hace Funko, bueno, este va a tener, eh, más o menos, eh, los artículos van a incluir, casi 100 dólares del costo, pero esto va a costar como, 25, tal vez 30 dólares, más el envío, eh, no sabemos si va a llegar internacional, pero es probable que sí, y, bueno, Mega, ahora se llama Mega Construx, tiene de todo, esto es solo apenas un poco de lo que podemos ver, que van a tener, este, en cuanto a vehículos y cosas, por ejemplo, este, este vehículo de grú, se le pueden quitar las ruedas, se ponen atrás y se vuelven, usted se convierte en un cohete, pero también está este, esta figura de Dave, que bien puede ser, eh, una alcancía, porque, este, ay, bueno, le quitas una de estas, y se vuelve alcancía, y entonces ya tienes, para jugar y ahorrar, este, el Minion Mip, está increíble, es el Turbo Dave, y ahorita ya se fueron, pero, por ejemplo, aquí está, el pobrecito, y este, y este, este, se cayó, entonces, puede caminar, ah, mejor aún, entonces, estos, pueden hacer como, un modo de batalla, Esto tiene como un modo de batalla. ¿Qué es eso? Esto tiene un modo de batalla. Sí, tienen el blaster de batalla que viene con ellos. Si tienes dos, ellos luchan uno al otro. Puedes usar un botón de batalla. Y cuando la energía diminuye, puedes usar una banana para refrescar su energía. Aquí puedes ver la batalla de batalla. Básicamente, las batallas de batalla. Ves la barra de batalla y usas las batalla para refrescar. Y el perro se cae. Si tienes dos, con las pistolas puede dispararse y usas el app. Pero, ¿qué otras funciones son para el jugador? Tenemos un modo de batalla, así que puedes conducirlo alrededor. No estoy conectado ahora mismo, pero... Tenemos un modo de batalla, así que puedo dibujar un camino. Y el Minion va a seguir el camino. Puede uno hacer un dibujo del camino y el Minion funcionará, como uno quieran. A ver, ahorita lo vamos a conectar justamente a uno. Y puedoagerar los emocioneses. Puede varios emociones. Puede una buena buena. Y si lo esperense Halas va a jugar. Puede la sienta, así que el producto acta los sensores y emociones. Aquí hay el Info de esta cremita. Ya puedes получar diferentes propias, cosas y personajes de la Franchise. Click on Grew, the iPad plays Grew, you can't hear it very well because there's noise in here, and then the Minion responds to him, and we also have a coding mode, which is not quite ready yet, but you basically scratch-based coding, so there's the versus I showed you already and then coding. Wow, it's incredible. This is the Minion MIP. Minion MIP Turbo Dave. When it's going to be available? In May. May. Okay, this will be available at the end of May. Suggested retail price? $79.99 US. Perfecto. Va a estar más o menos en $80 dólares para que lo puedan conseguir y lo puedan comprar. Ya lo vieron, está muy, muy padre. Y aquí, bueno, tenemos de todo tipo de figuras. Este gira y da vueltas, se pone muy padre. Están estos que hablan. Está el unicornio. Estos se mueven. Puedes hacerlos como que hablen, juegan y si lo aprietas, se mueven, ¿no? Y tiene de todo. Este... ¿Qué, no? ¿Vamos a andar este? Lo pusimos muy poco, le dimos muy poca cuerda. Pero hay que darle más. Bueno, la cosa es eso. Gira, tiene luces, hay sonido y uno se puede pasar un buen rato de diversión con estos. Y, bueno, también están estos grandotes. Estos... Plus Toys. ¡Oh! La mega ukulele. ¡Pala, pala, pala, naña! ¡Pala, pala, pala! ¡Pala, pala, pala! ¡Pala, pala! Prende los ojos, tiene sonidos en las manos. Y, bueno, estas son unas cosas maravillosas. ¡Para, pala! 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 Esto sí, uno puede hacerlos funcionar solamente uno. Y luego, este, si le juntas tres, pues todos van a reaccionar. Y así, hasta que puedas juntarlos todos. Son cerca de 20 diseños. Cada uno con canciones y, este, sonidos ochenteros. Y puedan, este, interactuar con ellos. Están increíbles. También, estos plush se mueven. Tienen, tienen, este, movilidad. Este, este, también, este, repeats, lo que uno dice, ¿no? Así que, también tiene un... ¡Hola, ahí! ¡Hola, ahí! Simplemente. Va a seguir, pero no, los recombro. Sí. Bueno estos son los iTalks. Están, bastante, buenos. Finalmente, todo es el diseño original, pero vienen con un alto valor de coleccionabilidad. Estos van a ser seguramente una sensación. Que son los minis Y esos vendrán en sobre Como si fuera también Se van a poder conseguir en paquete Ahí están los paquetes Pero también habrá 75 En versiones secretas Nunca sabes cuál te va a tocar Están estos como plush Llaveros con su gancho Y estos también serán versiones Secretas Y bueno ahí también hay línea de Ropa Mochilas Playeras Zapatitos Hay de todo para Entretener y estar a la moda Con Despicable Me 3 De mi villano favorito número 3 Y pues así es como damos El final Al tour A este showcase de Universal Brand Development Al cual nos invitaron aquí a Juegos Sucesos y Coleccionables Y los estamos compartiendo Lo que nosotros vemos Lo estamos compartiendo con ustedes Y a ver Que platicamos con ellos Nada más Bueno pues Este Nosotros vamos a seguir dándonos una vuelta Aquí en Nueva York A ver si encontramos algo más que mostrarles Yo soy Ricardo Méndez Gracias por sintonizarnos de Juegos Sucesos y Coleccionables Saludos a Guatemala A todos los que nos estén viendo en todos lados Ah mira Este es el de Rápido y Furioso Mira Chequense Puede ser el caballito Para disparar los misiles Y le repito que ahí está justamente lo del app Para que le pongan todos los detalles De lo que acababan De ver Bueno está muy padre que vieran eso Y pues bueno ahora sí Desde Nueva York Les decimos Nos vemos pronto En Juegos Sucesos y Coleccionables